hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a detener la actualización de ios 14 en caso tal de que por alguna circunstancia por accidente pues estén descargando la versión de ios 14 y no sepan cómo detenerla los métodos que les voy a mencionar ya dependerá de las circunstancias porque puede que ustedes estén descargando la actualización desde el dispositivo ya sea mediante una versión beta mediante la versión final o ya tengan la actualización en el dispositivo bueno el primer caso es el siguiente vamos a suponer que ustedes por alguna circunstancia por accidente hayan entrado en la configuración general le hayan dado actualización de software y se esté descargando la versión bueno es muy sencillo detener el proceso de descarga lo primero que ustedes tienen que hacer es aquí dentro de la configuración se van hasta donde dice espacio en iphone dentro de la configuración en el apartado de general se van hasta espacio en iphone y aquí van a buscar la actualización que se está descargando es decir aquí nos van a aparecer todas las aplicaciones pero también nos va a aparecer la actualización en este caso de ios 14 eliminan la actualización y listo eso es lo primero que ustedes tienen que hacer a la hora de eliminar la actualización ustedes lo que están haciendo es eliminando el proceso de descarga fíjense que aquí a la hora de entrar a la actualización de software todavía nos aparece la actualización disponible pero la descarga ha finalizado ahora si quieren eliminar ya la actualización como tal ya les tocaría entrar en este caso a los perfiles y en el perfil seleccionar la actualización que en este caso es una actualización beta y eliminar esta versión para que no les aparezca nuevamente en la sección de actualización fíjense que ahora si nos vamos hasta las actualizaciones y actualización de software ya no nos va a aparecer la versión de ios 14 sino la última versión de ios 13 que apple está firmando ahora si ustedes están en ios 13 verdad para evitar digamos una actualización automática a la versión de ios 14 aquí en configuración general actualización de software vamos a donde dice personalizar actualizaciones si le damos a personalizar actualizaciones vamos a poder configurar las actualizaciones automáticas este tubo debe estar desactivado debe estar en gris porque si está en verde y llega la actualización de ios 14 va a aparecer y se va a descargar entonces mantengan esta sección desactivada para no actualizar automáticamente a ios 14 otro caso que se puede dar es aquí en itunes que bueno conectemos el dispositivo a la computadora y por alguna razón le debemos actualizar ok de ios 13 a ios 14 cuando la versión esté disponible itunes va a detectar esa versión y a la hora de darle actualizar y bueno y confirmar lo que viene siendo la actualización ya nos tocaría aceptar los términos sin condiciones y posteriormente se realiza la descarga aquí itunes va a descargar la versión de ios 14 entonces para eliminar estas actualizaciones lo único que tienen que hacer es dirigirse hasta las descargas y lean a la x para cancelar la descarga ya si quieren eliminar la actualización la seleccionan y le dan a la tecla suprimir para que esta manera no tengan que actualizar a ios 14 vía itunes y si en el peor de los casos ya han actualizado a ios 14 lo que tienen que hacer es descargar nuestro software rayboot ok para que esta manera puedan hacer downgrade a ios 13 entonces una vez que ustedes obtengan la licencia descargan el programa lo instalan lo registran y luego lo ejecutan como administrador esto lo hacemos con el dispositivo conectado una vez que estemos aquí verificamos que el dispositivo ha sido detectado y le damos donde dice reparar sistema operativo aquí luego le damos donde dice en reparar ok para reparar el sistema operativo y de esta manera pues hacer el downgrade aquí el programa nos va a detectar la última versión más reciente si ios 14 se está firmando la versión final aquí nos va a aparecer la versión pero tenemos que verificar que alguna versión de ios 13 se esté firmando como por ejemplo ios 13.7 la podemos descargar si el programa nos la detecta la versión anterior es decir ios 13 pero nosotros en este caso podemos importar la versión en caso tal de que nos detecte ios 14 rayboot y queramos hacer el downgrade a ios 13 a una versión que apple esté firmando entonces aquí importamos el archivo descargado que lo podemos descargar en cualquier página de terceros luego le damos clic en examinar y luego vamos a seleccionar la versión de ios 13 a la que queremos hacer el downgrade que en este caso hasta la fecha la última versión que apple está firmando es ios 13.7 la seleccionamos y una vez seleccionada lo que va a ser rayboot es hacer la restauración de ios 14 en este caso a ios 13 por eso es importante que a partir de estas alturas ustedes tengan una copia de seguridad de su información cuando ustedes seleccionan ios 13 luego le dan clic al botón de reparar ahora el programa de rayboot luego va a verificar que efectivamente el software es correcto y ya sólo que esperar a que el downgrade finalice a que el dispositivo baje de ios 14 a ios 13 así que pues nada recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like o me gusta recuerden que le está hablando carlos vallejo del canal de tinocher spanish los invito a que se suscriban al canal y nos estamos viendo en una próxima ocasión gracias y hasta pronto y 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